Hola mis doles, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es sencillo y rápido para verano, ya que se acerca pues aquí en Japón el verano pues queremos decir un look tal vez un poco sencillo pero con un toque de color algo diferente. Bueno vamos a hacer este delineado, vamos a estar utilizando un corrector, ya saben pueden utilizar cualquiera o puedes utilizar también tu base o alguna base que por ahí no te sirva, es muy clara, bueno puedes aprovecharlo de esta manera. Ok, voy a estar utilizando una paleta esta de aquí que es muy colorida, esta es de la Splash y voy a estar tomando este color amarillo, es como un color mostaza y lo vamos a estar aplicando en la cuenca, vamos a estar haciendo como si fuese un ahumado en todo el párpado menos en el hueso de la ceja. Ok, de esta manera lo vamos a retocar y más o menos pues quiero este tono. Ahora voy a estar utilizando este iluminador de Jades y lo voy a estar usando en la, en el hueso de la ceja. Ok, como pueden ver para que como es de verano, pues como es un look de verano pues que tenga como que un glow. Luego voy a estar utilizando este color limón y lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil y lo vamos a difuminar juntando con la otra sombra. Luego vamos a hacer el delineado, puedes hacer delineado negro o puedes hacer de otro color. Yo en este caso estoy utilizando este plumón que es un dúo, es un plumón y en la otra parte viene una sombra como líquida. Esta también es de la de Splash y se llama Lumos. Vamos a hacer un delineado pues que no sea tan exagerado como para poder utilizar este look de día. Luego voy a estar utilizando estas sombras que son muy bonitas. Es un color como dorado, pero es un color muy bonito, la verdad a mi me gusta este color. Lo voy a estar utilizando pues con esta brocha que es delgadita, que es de Ducolor y lo vamos a aplicar arriba. Este es como un delineado doble prácticamente. Así que de este color puedes utilizar el que a ti más te guste. Luego vamos a pasar máscara de pestañas. Luego voy a estar utilizando este lápiz que es de Sigma, es un color negro y lo voy a estar aplicando en la línea del agua, pero superior, la parte de arriba, para que nuestros ojos tengan un mejor acabado. Ahora, si quieres tomarte las fotos pues para que salgan mucho más bonitas. Esta parte sí hay que tener como que mucho cuidado a la hora de tomando las fotos. Luego voy a estar utilizando estas pestañas que parecen unas arañas. Y mientras ponemos el pegamento voy a estar aplicando las mismas sombras, pero esta vez le agregué un color como ladrillo, un color así mío rojizo. Le apliqué bien pegadito a las pestañas, se veía bien bonito el color, a mi se me gustó bastante. Ahora sí vamos a pegar las pestañas postizas. Lo que sí me gusta de estas pestañas es que son bien livianas, pero lo único pues que son, tienen las patas grandes, así como las arañas. Pero sí son bonitas, bueno ya depende de quien se quiera atrever a utilizar unas pestañas XXL, pero sí son bien grandes. Luego de hacer los ojos vamos a aplicar nuestra base. Ya saben que utilizo la de Lure, es la del tono 08 y también utilizo el tono 06, es la Wonder Matte. Esas son muy buenas. Y luego voy a estar utilizando este corrector, que es el color Granola de Huda. Y luego vamos a utilizar nuevamente lo que es el iluminador de Jades y lo voy a estar aplicando en el lagrimal. La verdad que las sombras me gustaron muchísimo, como se veían, como que un look muy veraniego, pero sin exagerarlo demasiado. Luego vamos a utilizar también el polvo translúcido de Bisú para poder sellar el corrector y la base. Sin olvidarnos de pasar máscara debajo. Las pestañitas pequeñas tenemos que pasarle máscara porque tenemos que lucirlas bonitas. Así que para esto sí apliqué bastante máscara. Luego en los labios puedes aplicar cualquier labial que a ti te guste. Yo le puse uno como que un rosa como oscuro, algo así. Este de aquí es de la de Splash, pero ustedes pueden utilizar el que a ustedes más gusten. Luego después que se secó el labial le puse un delineador como que para que formara un poquito más los labios. Luego le puse un toquecito de azul. Este de aquí es de la de Splash también, pero solamente le puse el azul en la colita, nada más ahí. Y bueno, ya depende si a ustedes les gusta o no. Y bueno, pues si acaso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. No te olvides de darle un dedito arriba y suscríbete también al canal. Así que de aquí nos vemos hasta el próximo video, mis solos. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.